Uno de los circuitos más pequeños del mundial, un circuito estrecho, un circuito con muchas curvas a la izquierda y un circuito donde te puedes encontrar que la metodología, un poco como Le Mans, que te pueda cambiar. Satsenring, para Dani es uno de sus circuitos. Por alguna razón este es uno de los circuitos que mejor se le da. Le gusta mucho toda la parte primera con esas curvas enlazadas, lentas pero enlazadas, donde tienes que buscar la línea perfecta para hacer un buen tiempo y normalmente suele hacerlo muy bien, tanto en agua como en seco. Uno de los puntos más importantes de este circuito es la curva 11. Se producen muchas caídas en esa curva 11. Es la mítica curva 11 que es bajada. Después de cerca cinco curvas de izquierdas, que llegas a la bajada de final del circuito, de la parte de atrás que hace bajada y en ese punto se producen muchas caídas. Debido a que el neumático en la parte de derecha se enfría por el hecho de que vienes anteriormente trabajando mucho con el lado izquierdo. Ahí tanto Dani como Marc siempre hemos tenido muy buenos resultados. Esperemos que este año sigamos en la misma línea y siga siendo un circuito favorable a la sonda. Al ser un circuito tan pequeñito, tan revirado, sobre todo lo que premia allí es la agilidad de la moto. Tener la moto muy ágil, muy fácil de girar, que gire mucho. Como curiosidad de Sachsen Ring, yo conozco dos circuitos donde se ha cambiado el sentido de giro. Ha cambiado también la forma. Se corría al revés, lo deformaron y se le volvieron a dar la vuelta. Un poco lo que pasa en Misano. En Misano también pasa lo mismo. Y es una cosa curiosa porque normalmente tienes el circuito en la cabeza y siempre siguieras en el sentido. Y dices, no, no, que era otro sentido. Las dices, no, que era otro sentido. Manatos en Misano.